López Conda de Lastra, él es notario público de la Notaría 17 y también lo acompaña la maestra María Luisa Malagón, rectora de la Universidad Tecnilenio, y bueno, pues nos vienen a platicar de algo muy interesante. Bienvenidos, buenos días. ¿Cómo estás, Chuy? Muy buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Gili. Pues dígame, a ver, ¿de qué se trata? Bueno, Chuy, antes que nada agradecer el espacio y decirte que dentro del marco de las conferencias que venimos realizando desde el año 2009, denominadas conferencias, hemos buscado la posibilidad de hacer diversas conferencias con personalidades y en esta ocasión, bueno, apoyados desde luego con instituciones universitarias, y digo en esta ocasión por la presencia de la rectora, pero lo hacemos con el ánimo desde luego de dar a conocer temas de interés para toda la gente y sobre todo los jóvenes universitarios. Y el día de hoy, efectivamente, venimos a hacer una invitación de un evento que vamos a llevar de manera conjunta, una conferencia denominada Twitter, con el doctor Miguel Carbonell. Que ya ha estado aquí, incluso aquí, otra vez que vino a conferencias lo entrevistamos, ¿verdad? Efectivamente, estuvo precisamente en febrero del año 2009 en la notaría, en el auditorio de la notaría, Carmen María Pérez Priego, y bueno, nuevamente él regresa, pero regresa a dar una conferencia sobre esta herramienta social tan importante que tiene, pues el mundo, tú sabes que hay un millón de ciento setenta, mil novecientos setenta millones de usuarios que utilizan el internet, y Twitter es una herramienta muy eficaz, muy importante que hoy en día se está utilizando. Que muy pronto, muy pronto se ha metido ahí en el ánimo, ¿no? Efectivamente. Efectivamente, precisamente, pues sumándonos a esta iniciativa de las conferencias y relacionadas con las tecnologías, pues qué mejor que el tema de Twitter para que se, podamos sumarnos en este proyecto, en donde estamos involucrados particularmente a todos los jóvenes universitarios, aquellos jóvenes también que están en proceso, en deseo también de iniciar una carrera universitaria, y que estén interesados en este tema que es Twitter, tecnología, más, lo que significa redes sociales y lo que implica en la sociedad. Fíjate, pero a mí se me hace muy, se me hace, no sé, destacable que un abogado destacado como Miguel Carbonell venga a dar esta conferencia, o sea, como que uno dice, ¿de qué se trata? Sí, la verdad es que llama la atención porque él se dedica precisamente a temas de carácter constitucional, de hecho él es autor de varios libros en esta materia, pero llama la atención porque también es un, digamos, un asiduo participante de esta tecnología, el Twitter, y comentarte una cosa, él refiere en su libro, Twitter, que es tanta la penetración que ha tenido esta red social en el mundo y sobre todo, pues en diferentes edades, no hace referencia a una sola generación, señala que compró a la empresa que administra Twitter todos los derechos para hacer uso de todos los tweets que se dan todo el día, en todo el mundo, todos los días. Y bueno, esto lo hace con el fin de almacenar información para que en un futuro los investigadores tengan material para la investigación. Imagínate cuánta información no se puede manejar a través del Twitter. Todas las empresas lo utilizan, en el caso de ustedes también, ustedes son... Sí, claro. Universidades. Sí, de hecho, Twitter como herramienta no la podemos ver únicamente como tecnológicamente hablando, sino que el impacto, es un espacio para dar tu opinión, es un espacio para poder hacer relaciones públicas, es un espacio para vender, es un espacio, pero finalmente sí tenemos que estar muy... ¿Cómo se... y cómo se realiza eso? ¿Cuál es este fenómeno? Actualizados y bien informados. Exactamente, ese es el objetivo y también el que tengan, pues ese espacio. Para dar bien, buen empleo. Para dar buen empleo, exactamente, a estas herramientas, porque como tal, tú sabes, las herramientas pueden ser para bien o para mal y el objetivo es dar el enfoque, pero también la realidad de qué está pasando con esta herramienta y con un tuitero de corazón como es el doctor Miguel Carbonell. Bien, entonces, ¿esta va a ser, la conferencia va a ser? Esto va a ser el día 11 de julio. 11 de julio. A las 4 de la tarde. A las 4 de la tarde. ¿En dónde? En las instalaciones de la Universidad Tec Milenio, Campus Villermos, en la Sala de Usos Múltiples. En la Sala de Usos Múltiples. Tec Milenio está? Está en José Mariscal Sin Número. Para más fácil, estamos a un costado del río Carrizal, antes del puente, ahí. Pues, pues, en el periférico. En el periférico. Exactamente, a un kilómetro del centro de la Universidad Tec Milenio. Aún, exacto. Más fácil. Y los teléfonos, importante, el 313-6020, la extensión 7150, para que se puedan registrar. Sí, es importante que se registren, porque el cupo es limitado. Ah, muy bien. Y para que estemos cómodamente, y también, si me gustaría que ampliaras en estos temas. También los teléfonos de la notaría 312-5831, pueden hablar, e incluso ya han estado llamando, y ahí se les ha estado dando informes, pero también es importante que lo hagan, como decía la rectora, que se anoten, porque se va a entregar constancia de participación. Así es. También está el 352-37-37. Y, perdón, hago nada más una acotación. Ese día se va a vender el libro Twitter. Ahí lo van a tener. Sí, claro, el doctor Miguel Cabonell. Y me imagino que también le va a poner el gancho. No, pues yo me imagino que sí. Y queremos aprovechar también a los chicos que asistan a esta conferencia, decirles, tenemos lugares limitados para un taller relacionado precisamente a mercado. El tema del taller es la mercadotecnia a través de las redes sociales. Solamente tengo 30 espacios para este taller, y quienes asistan a esta conferencia pueden ir reservando su lugar, y nos las estará realizando por expertos de tecnologías, que es a través de la empresa, empresas del CITIC, del parque tecnológico que aloja la Universidad TecMilenio. TecMilenio. Muchísimas gracias. Nueve minutos, ¿querías decir algo más? Sí, nada más, hablando de redes sociales, bueno, pues ustedes están conectados ahorita a internet, seguramente nos están viendo. Sí, por supuesto. Este libro, para que lo observen, va a estar a la venta ese día. Los Twitteros y los... Facebookeros. Facebookeros y todo el mundo, ¿verdad? Así es. Muy bien, gracias a Linceo Gerardo López Condelastra, notario público de la 17, y a la maestra María Luisa Malagón, de la rectora de la Universidad TecMilenio. Gracias, ¿eh? Así es. Muchas gracias de nuevo. Nosotros continuamos aquí, ¿eh? Muchas gracias. Grincoles, un... 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 Gracias.